Hola a todos, bueno pues esta semana vamos a hablar de una actualización que le podéis hacer a la guitarra los amantes de la electrónica, los amantes de las actualizaciones y de los upgrades así un poquito fuera de lo normal os voy a proponer uno que tiene esta guitarra, ¿vale? la semana pasada hablamos de ella, el que quiera saber más sobre esta guitarra pues tenéis ahí el post anterior y tenéis ahí en el texto tenéis el enlace para ver más cositas sobre esta guitarra y esta guitarra tiene un bypass, aquí en este push-pull, un bypass bastante radical es una cosa bastante interesante, bueno os cuento ya sabéis que una guitarra en condiciones normales, bueno pues la señal eléctrica pasa por todos los componentes por las dos pastillas, por el cambio de pastilla, por los potenciómetros y vuelve otra vez al amplificador bueno pues en este bypass lo que ha hecho el constructor de la guitarra que es Nacho Sánchez García pues lo que ha hecho ha sido cablearlo de tal manera que cuando yo activo el bypass la señal solamente pasa por esta pastilla, fijaros que en condiciones normales yo tengo la guitarra aquí, cambio de pastilla, funciona el volumen, ya lo veis cambio de pastilla, funciona el tono, ¿vale? bueno pues cuando activo el bypass es como el botón rojo, ¿no? no funciona nada, ni el cambio de pastilla, ni el volumen todo está desactivado, solamente está activada esta pastilla que suena al 100% de sus capacidades, digamos desde el punto de vista electrónico la señal va pura a la pastilla y sale sin ningún tipo de tratamiento ni ningún tipo de circuito más, ¿no? entonces, ¿qué es lo que noto cuando hay algún bypass de este tipo? pues lo que noto es que la señal es mucho más viva, ¿no? entonces he puesto el móvil para que veáis el audio sin trampar y cartón, ¿no? esta es la señal de la guitarra el normal y ahora pasa al bypass y veis que es un poquito más viva, es un poquito, tiene más chispa, ¿no? más agudo, es más, no sé, se nota, ¿no? sin bypass activo el bypass y tengo más brillo, más pegada, ¿no? toque de la guitarra como si le hubiera puesto un booster, ¿no? con la distorsión, pues también lo noto bastante, ¿no? sin bypass ahora activo el bypass y el sonido se me engorda vuelvo a la posición normal bypass y llevo un sonido más vivo, el sonido cambia, es más, no sé, más más directo, ¿no? tiene más pegada, ¿no? así que, bueno, una jugada interesante para los que queráis hacer algún tipo de actualización electrónica en vuestra guitarra, ¿no? y esto, pues, me da pie a hablar de claro, esto me lleva a pensar lo que me he dado cuenta yo hace mucho tiempo que, en realidad, los pedales y los amplificadores cuanto menos circuito, cuanto más sencillo es el circuito las cosas van mejor porque tiene la señal recorre menos recorre menos camino y el sonido es más vivo el amplificador que tengo en casa que suena mejor desde mi punto de vista es un Epiphone Balbe Junior que tengo que solamente tiene un potenciómetro de volumen y ese amplificador suena tremendo ¿por qué? porque es muy directo pues es muy vivo si ya había constatado yo que en los pedales cuando una fábrica de pedales hace una versión y al cabo de un tiempo hacen la misma versión pero le han añadido un potenciómetro más uno o dos un par de switch alguna historia de repente el pedal ya no a mí no me gusta tanto como suena porque en lo sencillo en la señal directa creo que hay un encanto en el sonido en la pegada ¿vale? volvemos otra vez a escucharlo la guitarra en posición normal activo el bypass solamente pasa la señal por la pastilla de agudos y si noto que hay más pegada es más brillante es más directo ¿no? con bypass en la posición normal más abierto el sonido más chispa más interesante ¿de acuerdo? bueno pues los manitas de la electrónica tenéis ahí opción de hacer un bypass tanto en vuestra guitarra como en vuestros amplificadores recordad que la versión de Brian May del amplificador del box AC30 que hizo Signature llevaba solamente un potenciómetro de volumen había anulado todo lo demás directamente la señal iba al potenciómetro de volumen y a funcionar y bueno pues ese amplificador no lo he probado pero tiene una pinta estupenda porque ya veis que cuanto más sencilla es la el circuito electrónico pues el sonido es más vivo ¿de acuerdo? bueno nos vemos la próxima semana venga un saludo para todos ¡Suscríbete al canal!